Llegué a la parroquia con paso inseguro, tembloroso, vacilante. Lo bueno es que yo entre mi gente no veo la miseria, todos son muy buenos y muy trabajadores. Mi pantalón, pero ahorita no tengo piso. No te preocupes, no te lo estoy cobrando, te lo estoy regalando. Muy sabia, decisión, hijo. La mejor medicina es Dios nuestro Señor. Ay, padre, con tanto dolor. Siento que ha llegado. ¡Listo, muchachos! ¡Ahí viene! ¡Bonate de frente! ¡Ponate de frente! ¡Bonate de frente! Gracias por ver el video.